Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión mostrándoles a la bebé que salía como hija de Berta en Betty la Fea porque les cuento que ella es hija verdadera de Luces Velázquez, actriz que hacía este papel de Berta se llama Oriana Lozada, ya tiene 20 años y ya se graduó así que para saber más sobre esto les invito a dar click al botón que dice suscribirse y un click a la campana que está al lado, así les llega un mensaje o notificación totalmente gratis cada vez que suba un nuevo video y es que para la actriz Luces Velázquez no ha sido fácil lo de su hija ¿por qué lo digo? porque antes de esto ella perdió 3 hijos ella explicó que vio 5 años en Brasil junto a Jaime Lozada y bueno en esa época se encontraba estudiando un posgrado y allí empezaron a pasar momentos difíciles por circunstancias de la vida perdí 2 hijos por eso mi esposo decidió que era hora de volver a Colombia pese a ese suceso ella volvió a quedar en embarazo y tuvo la pérdida de su tercer bebé con apenas 2 meses de edad y dijo yo ya no quiero más sin embargo poco tiempo después en uno de sus chequeos encontró que estaba embarazada de su hija Oriana y es que ella ha sido una bendición para la vida de la actriz ya se graduó del colegio y ella ha subido con su madre a Instagram algunas imágenes les cuento que tiene casi 8 mil seguidores con apenas 30 publicaciones del año 2018 al 2019 no obstante tiene varias instantáneas en vestido de baño, con sus padres o con amigos si las desean seguir pueden encontrarlas en Instagram como lucesbel todo pegado con v que es la cuenta de la actriz y también pues con la cuenta de su hija Ori-alpiso-losada-con-z les invito a suscribirse a dar un clic a la campana también que está al lado para que les llegue un mensaje totalmente gratis cada vez que suba un nuevo video al igual los espero en mi Facebook como Mr. Andreu si quieren que hable de algo en específico me lo escriben en el Facebook o aquí en comentarios muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad yo a me a a Gracias por ver el video.